¿Qué? ¿Dorichangua? ¿Dorichangua? ¿Y eso? Bueno, la verdad que es impresionante. Bueno, ya no está tan lleno, pero sigue llegando gente. Estoy lleno todas las noches. Bueno, mi chinito, yo estamos acá desde el barrio Cámbulos, acá en Girón. Acá nos encontramos con este negocio que es nuevo, acá en Dorichangua. Acá estamos con el propietario que es el señor Andrés. Señor Andrés, buenas noches. Eso, ¿cómo me ha surgido la idea de montar este negocio? La misma gente en Tokio. Como en Sonia Mexicana, entonces quisimos como dar una cosa diferente, ya no hamburguesas, ya no pizza, ya no peces, ya no peces, para que sea gustoso y que a la gente, pues, ya me la responde. Entonces, lo lanzamos hace más o menos como 20 días y ahí vamos. Ah, bueno, yo iba pasando acá por este lado, por este sector y lo vi, me pareció muy llamativo. Bueno, cuéntame, ¿a dónde salió la idea de ponerle este nombre? La idea de Dorichangua, pues, Dori, viene de los Doritos. Ya que es la más pergoncidad de Santander, en Santander, en Santander, en Santander, en Santander. Es un producto y un servicio adecuado al público. Sí, claro. ¿Cómo ha sido la comida de todos los clientes? ¿Cómo les ha parecido? No, les ha parecido muy rico. Las sazones de mi señor Andrés ha salido. Hay Dorilocos de 12 mil, 18 mil y 30 mil. Lo único que cambia es el tamaño porque trae lo mismo, huevos de cornice, maíz, lechuga, guacamole, pico de gallo, también lleva quesito rallado, lleva maíz, lleva también carne desmechada, puede traer carne de res o carne de cerdo y pollo. Trae muchísimas cosas, está delicioso y trae distintas salsas. Pueden haber salsa barbecue, tartarac, salsa cheddar, también hay piña y hay tajín y una salsa que se llama salsa miguelito. Bueno, don Andrés, ¿y aquí cómo hacemos para llegar acá a tu negocio? Bueno, acá estamos en la zona central, entre las bodegas de San Jorge, que es por este lado, o viniendo del romboi de Cámbulos, del romboi de Villamil. Acá estamos en Cámbulos, en toda la esquina, en el supermercado, para estar supermercado Mercacámbulos. Bueno, en Tampéo, acá, que venden dulces también, dulces mexicanos. Sí, señor, dulces mexicanos. Eso sí, nos lo enviaron directamente desde México, en contacto, pero tenemos allá. Los trajimos como para, así, para probar como rocar a los clientes, para que traigan estos dulces también y todo. Claro, tenemos también tamarizos que los pequeñitos. Bueno, don Andrés, vamos a probar esta delicia. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, mi chinito, vamos a probar esta orichango, vamos a ver qué tal. Usted qué tal, dice, preparado o no preparado. Preparado, vamos a probar esto. Vamos a ver, porque eso le da una locura. Muy rico, definitivamente. De verdad que tienen que venir a probarlo. Está muy delicioso. Jamás había probado algo así de rico. Bueno, ya vamos a echarle la salsa especial que ellos tienen. ¿Quién va a llorar primero? Voy a echarle esta la de aquí. Está buena la salsa, picantica, pero bien. Bien. No me gusta. Muy bueno, de verdad. Qué espectáculo, de verdad. Gracias. Este es el de 12. Este es de 18 mil pesos, este de 12 mil pesos. El personal y para una sola persona. Y hay uno más. Igualmente, hay uno más grande por si quiere familiar. Para toda la familia hay uno de 27 mil, que es un bolsonón. Este es el personal y este es el para una pareja que han de comer o para los amigos que tengan. ¿Y tú que también venden para un barrio completo? Sí, está el de 30 mil. Se lo tiene, se lo tiene. Ahí por preparado se lo tiene. Bueno, mis chinitos, y este es el nuevo producto de Dorichangua, que son los elotes. Vamos a probarlo. Solamente valen 15 mil pesos y tres. Y traen, pero de todo. Está delicioso. La verdad, un plato súper increíble. Se le siente en todos los sabores. Y la verdad, el ingrediente principal que lleva es el maíz, pero también lleva pico de gallo, queso, todas las salsas, guacamole, carne y doritos. Espectacular. Por solo 15 mil pesos, vengan a probarlo.